Algunos recuerdan los gritos que decían de las personas que iban a fusilar al día siguiente Segovianos, hace talgo. Y no puedo decir más porque es tremendo esto, la verdad. Aquel Segovianos, hace talgo al pasar por este edificio. Luego esta placa está aquí muy bien puesta, recordando nuestra historia más reciente. Hay gentes que se empeñan en recordar permanentemente nuestra historia pasada y les encanta volver hace cinco siglos y conmemoraciones y efemérides pero cuando hablamos de traer a la memoria nuestra historia más reciente que todos tenemos que conocer y respetar para no volver a caer en ella yo siempre utilizo la frase de que prácticamente les sale urticaria. Por algo será. Nosotros no tenemos ningún problema en recordar nuestra historia de hace cinco siglos y nuestra historia más reciente. Voy a recordar ahora a los exiliados. También aquellos españoles sufrieron la tortura de tener, de verse obligados a huir de su país y a avanzar en un peregrinaje doloroso por muchos países latinoamericanos y por otros europeos. Y lo voy a hacer recordándolos a través de las palabras de León Felipe uno de aquellos poetas, poetas intelectuales, científicos que se vieron obligados a marcharse y muchos ciudadanos también sin estar circunscritos en estos ámbitos que se vieron obligados a marcharse de nuestro país y que dejaron riqueza en otros lugares riqueza intelectual, riqueza cultural, riqueza artística mientras el solar patrio en nuestro país se quedaba totalmente empobrecido. Y esto es así. Esto es una realidad histórica demostrada. Decía que voy a recordarles a todos ellos con unas palabras de León Felipe de su libro español del Éxodo y del Llanto que dicen así. El llanto es nuestro y la tragedia también, como el agua y el trueno de las nubes. Se ha muerto un pueblo, pero no se ha muerto el hombre, porque aún existe el llanto. El hombre está aquí de pie, de pie con su congoja al hombro, con su congoja antigua, original y eterna. Con su tesoro infinito, para comprar el misterio del mundo, el silencio de los dioses y el reino de la luz. Toda la luz de la tierra la verá un día el hombre por la ventana de una lágrima. Españoles, españoles del Éxodo y del Llanto, levantad la cabeza y no miréis con ceño, porque yo no soy el que canta la destrucción, sino la esperanza. Amigos y amigas, esperanza, ante todo esperanza. Muchas gracias.